Pues sí, ¿qué tal mi raza? Aquí está su compa, el core. El core. Que vengo a jugar con los viejillos estos, que muy bravos, que el campeón y que, ¿sabe qué? Son el campeón. Son los bocitos aquí en izquierda, que al fina. Mire, aquí está, dice que el campeón. Dice que el campeón. Espérese, ¿a dónde va usted? A acá, que me va a cambiar el lugar. Oh, se va a cambiar. Oh, ok, ok. Órale, órale. Estos también son del pájaro caído, pero les da vergüenza arrimarse allá a la plaza. Y hasta el sombrero se agachan. Pero sí, pero también son del pájaro caído. Nomás que ellos acá están en la jugada, aquí en el dominó. Bueno. Aquí en la esquina. Aquí en el panteón. Aquí en la pura barda del panteón, mire. Por la Iturbide. Alguien queda rectalos, pero más que se ven, a jugar con nosotros. Nosotros somos campeonados. Somos campeones aquí. Si alguien nos quiere retar, están bien puestos, se dan, eh, todo. No, 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 no. Salud, salud. No, 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 no. Gracias, gracias. Coronavirus ya. ¿Qué hubo? Estamos en la tirada. Yo pensé que, yo pensé que sí, de veras, era, iba a ser el campeón acá. Ya gané. Llamo ya al campeón. ¿Quién es el campeón? No, ahorita. Ahorita. Ah, ándale. ¿Qué hubo? Pues no que no. Le tocaron la puerta. Ahí mandale un saludo. ¿Un saludo para dónde? Para Tyler, Texas. Para Tyler, Texas. ¿Quién nos ve por allá? Todos los conocidos. Bueno, pues, para todos, para que nadie se sienta. Sí, 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 está bien. ¿Cómo que nadie se sienta? Sí. Que nadie llore. Que nadie llore. Que nadie llore. Así es. Ven nomás, a ver. Fíjate. Allá ganaron. ¿Quién perdió? Fíjate. Fíjate. Es el primero. Ahí va el primero. Apúntale, campeón. Fíjate, uno. Uno, uno, uno a nada. A cero. Uno a nada. Uno. Ahí estamos en la pura jugada nosotros. De aquí me quiero mantener yo. De aquí te quieres mantener. Después del juego. Uno por ahí. Uno por ahí. De la calle privada. No, pues, aquí estamos con los del pájaro. Bueno, otros del pájaro caído. Que también me invitaron a unirme al club. Pero, no, yo todavía no. Ya, ya, ya. Yo todavía no llego. Ya no tardo. Pero todavía no llego. ¿También pasa? Uh, no. Ándale, campeón. Ándale, campeón. Ay, campeón, mira. Así juegan de rápido. Otra vez. Cero y van dos. Cero y van dos. Ahí está don Félix. Ahí está don Félix. Ya. Ese es mi culo. Corre, corre. Fuego uno y corre. Ya se hace. No, pues, ¿quién mantiene huevones? ¿Se da? No llevo. Ya me he hecho. Ahí ya mantiene toda la vida. En las escuelas y para el gasto de cimientos de la vida. No, no. Ándale. Ahí está don Félix. Pero miren los hijos. En Tyler. ¿En dónde? En Tyler. En Tyler. También lo miran allá en Tyler. Ahí ya lo están viendo. Órale, órale. Tyler. ¿Dónde queda? En Florida. Aquí lo único que me gusta. Para ti voy a jugar. Soy yo. No, es el dominó, mira. Ah, sí. Pues es de las chivas. Por eso. Son chivas. Chivas. Al que no le guste, que mande para que compren otro. No le gusta como tu carnal. Ándale. Al tío. No le gusta. No le gusta. Pues si no le gusta, que compre otro. Claro. Sí, güey. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Lígalo. Lígalo. Qué gustado. Compre otro. Compre otro. No, se me dice que este sí ya fue suyo. No, pues el día va a ser mío. No, ya sí no va a ver. Mire. Está cabrado. No, sí, ya este ya es suyo. Te va a faltar. Se toca, ¿verdad? Mira. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Está cerrado, hija de la chingada. ¿Qué es eso? Yo tengo todo acá. 21. Yo tengo 28. Ay, ay, ay. ¿Para qué lo cerrabas, campeón? Soy campeón yo. Ah, por eso. Dos y uno. Dos y uno. Acá. Uno y dos. Uno y dos. Ni uno para allá y ni uno para acá. No llevo. ¿No llevas? No. No, este ya es tuyo, mijo. Ah, qué sabe el lugar. Hay que pedirlo. A ver si es cierto, a ver. Mira. No, mira, no, ya es tuyo. Hay que pedirlo, mira. Están trabajando. Están sin trabajo. Están sin trabajo. Échale tinta para afuera. Aquí se queda el mantener. Aquí se queda el grubo. Hoy. Ese es el grubo. Mira, ya. ¿También es miembro de aquí el pájaro caído? No, qué pasa. No. Oh, nomás viene aquí de pasada nomás. No lleva, no lleva. No, no. No, no. No, no se le sorte la muro. No se le sorte la muro. No se le va. Apriétale el pescuezo. Vámonos, pues, güero. Han de llevar mucho después, dosis. Ay, Dios mío. No le doy chance que salga de esta. Vámonos, ya pico. Se cerró la chica. Mira, 18. Te dije, campeón. Se lo di para que no corran. No, para que no corran. Esa estrategia para que no corran. Para que me dio con otro. Puedan diez cales. Vámonos alentor. Aquí los traigo. A ver, uno. Uno. Los diez cales que me dio por ahí uno. Y uno. Y dos. Acá, el del sombrero no lleva ni uno. ¿Quién será el del sombrero? ¿Quién sabe? No se ve. No se deja ver. No se deja ver. No se deja ver. No se deja ver. Pues, ¿cuántos campeones hay aquí? No, no te había visto. No, pero todavía tienes escapatoria. Así de rápido juegan aquí. Mira. Dale, pues. No veo. No veo. No se me hace que otra vez campeón. Ya empataste, eh. Ya empataste. Nomás ese del sombrero. ¿Quién será? No lleva ni uno. No lleva ni uno. No va a llamar, dice. ¿Qué es lo que se llama? No, campeón. Mira, no sacó ni una mula. No, hombre. Mira, yo voy a darle para la mula. No, ahora ya te salvaste, campeón. Por esta. No, por esta. ¿Qué estás dando? ¿Qué estás dando? Venga, venga. Venga. No, ya fue suyo también. Ya me tocó el colazo. Sí, ya. Sí, ya había aquí. ¿Por dónde? Nuevo, nuevo. Mira, es una postura blanca. No, tampoco. Ya te fue. Cuesta. Sí, sí. Empates. Van tres empatados ya. Tres. Tres empates. No, no. Ya le estoy agarrando fel del sombrero. No lleva ni uno. No va a llevar. No va a llevar. No va a llevar. ¿No va a llevar? ¿Por qué no? No llevo yo. No va a llevar. Con fel de ataca. Oh, pues. No llevo. ¿No lleva? No. ¿Aces? Sí, yo tampoco llevo. No, no llevo. No, yo se lo pierdo yo. Ya me adelanté yo, ¿vieron? Yo no llevo, yo no llevo a hacer. Un cuatro. Me adelanté. Sí. Un cuatro, un cuatro. Ahí va. Ahí ya llevamos a hacer. Adiós. Ándale. Ahora sí va a estar reñido. No, para mí. Ahora sí va a estar reñido. Ay, caro. Mira. No te quiera, para mí no llevo. Quince tengo. No, yo para mí le dije. Para mí le dije. Me adelanté el campeón. El campeón. El campeón se está yendo. Se está yendo el campeón. Se está yendo el campeón. El campeón está fallando. Tres. Cero. Dos. Y dos. 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 Y mira la otra. Chavo. Cómo no, para que nos llevan. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Ay, quítese. Tengo un lugar a darle. No, pues póngase como usted quiera. Pero hay que... Echale ese ese, mejor. Son más grandes que las otras. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Ya está. Y luego no le dan entrada. No, no le dan entrada. Pongo esta acá. No, no le dan entrada. No, no, no. No, no, no. Es que me quedo sin nada. Ahora sí puedo entrar con esta. Puedo entrar con esta. Puedo entrar con la entrada. Ahí está la entrada, ahora sí. Pues es lo mismo. Ponga la que ponga es lo mismo. Lo mismo. Un 6 y 6. Sí. Sí. Tres con el campeón. Cero con el del sombrero. El sombrero más abajo. Cero. Dos con Don Pedro. Dos con Don Pedro. Y tres acá también. Los campeones están fallando. Ahora los campeones están fallando. Pues hámonos. Ya salió con la grandota. Vésele chingadazo del Pedro. Vésele chingadazo. Miren como yo. A estos señores les voy a bautizar. Son del pájaro caído. Pero los vamos a bautizar como los de la blue. Los de la blue. ¿Por qué los de la blue? Por la pastillita azul. Este grupo de pájaro caído se llama los de la blue. Pura pastilla azul aquí. Pura que da energía. Pura que da energía. Ahora sí. Ahí está el primero para el del sombrero. Aquellos también son del pájaro caído de aquí. Es otro. Algo me dice. Déjame arrimo ver qué me dice. Pues aquí estamos mire. Aquí estamos con. Este les pregunto que si pertenecen al grupo del pájaro caído aquel. Dice que no. Que a qué grupo pertenecen. ¿De qué? Al pico parado. ¿Cómo? Estos son del pico parado. Estos no son del pájaro caído. Estos son del pico parado. Aquellos ya los bautizamos como los de la blue. En la pastillita azul. Bueno. Para que mande el saludote que nos ven por allá. Sí, sí. Saludos para todos allá. En Chicago, Illinois. En todas esas partes que están por allá. En Chicago. ¿Usted para dónde? Hasta Los Ángeles. A Los Ángeles. Ahí es donde tengo más seguidores. En toda esa área de California. Bueno. Es de donde más me hablan. Donde quiera me ven. Pero ahí es donde más me hablan. ¿Verdad? ¿Y usted decía? ¿Para dónde? Para la cuartilla. Para la cuartilla. El segundo más lejos. No, pues ya está. Ya está. Entonces, aquí está el grupo del pico parado. El pico parado. Deje, voy con los del pájaro caído allá, pues. Sí, le digo que si son del club del pájaro caído. Dicen, no, nosotros somos del pico parado. Sí, sí, sí. Ven. Pico. Pico me agarra. No, pues aquí estamos. Aquí está la reta. ¿Cómo van? Ya me perdí. Yo, yo, yo. Cuatro. ¿Cuatro? ¿Tres? ¿Tres? Yo, dos. Dos. Ya no le han metido ni uno. Le metieron dos seguidos. Ya no le han metido ni uno. Y acá el del sombrero, ¿cómo va? Uno. Uno todavía. ¿No, yo, dos? No, yo, dos. Me chingamos. No, no, pues ahí estamos bien metidos. Y eso que eres el campeón. No. No, no te cansa. Sí, ¿por qué no te cansa? Sí, sí. Están bien metidos, güey. A ver si en este también te dan chance. Mira. Pues esto es lo que se entretienen los, los señores. Ya iba a decir los viejillos estos. Los señores estos. No, pues no decirles viejillos. Nomás para no decirles viejillos. Los señores estos. O sea, aquí por las tardes. Todos los días aquí en la tarde. Nomás el domingo no. Nomás el domingo se van al béisbol. El domingo se van al béisbol. Ah. Ándale. Siete, ocho, tres, quince. Ándale. Cuatro y cuatro ahora sí. Cuatro y cuatro. Uno y dos. Pues ya casi, ya casi se acaba. Ya se están yendo. A ver. Ya pinta la gimnasia. Sí, pues ya estoy en el carajo. Me tengo mal. Sí, sí. Bueno, señores. No quería ir a nada. Es que no es pego. Sí. No, mira. No, mira. No, mira. Estamos en la jugadona. Sí, la jugadona. No, mira. No, mira. No, mira. No, mira. No, mira. No, mira. se me hace que si ya salió ya se fue el primero, ya se fue el primero apriétale ahora si 4, 1 y 2 2 y 2 4, 2 y 2 ahora si hay que comer ahora si hay que comer oye todo esto ya como es 10 pesos ya lo hicieron con vos ya cuando hacen comer a uno ya no lo hablan se piensa que esta con papá de dos no se fue no se queda como medio serio no se queda como medio dígale ahí otra vez comiendo oh ah que campeón pues ahora si a destintarse creo que esta jugando ya solo ahora si ya se puso peligroso 4, 2, 2 y 3 aquí la distracción de estos señores todas las tardes todas las tardes de todos modos si no viene uno viene otro pero diario se completa se completa diario 4 y 5 4 y 5 se completa diario aquí y si se completa la jugada diario aquí el otro otro grupo del pájaro caído los de la blue los de la blue los de la blue otro ciento una güera pero hay en tiendas en inglés ¿qué es? ¿le da? a 6 centavos que no tiene ya ve y no tiene 6 ya me va a comer ¿donde? ¿donde? me he chingado le dije me he chingado me he chingado me he chingado mira otra pinche mola no pues con razón quería 6 pero porque ya me fui ya me fui ya me fui adiós adiós los campeones adiós los campeones ¿qué? ¿ya van a empezar otra vez los 4 o ya? ya se acaba no pues ya ya pues ya ya nomas manden saludos ¿para dónde dijimos? para Tyler un saludo para Tyler para California Sánchez para Texas para Houston a ver el del sombrero ¿para quién? para Tyler también para Tyler acá don Pedro para Washington para Washington hasta Guala Guala hasta Guala Guala que se vengan aquí con los dólares aquí juegan de dólares de todo órale pues ahí estamos nos vemos eh luego les traigo su luego les traigo su pastillita buenas tardes buenas tardes mande el saludo ya que está aquí salimos a Tucson a Chicago a California a San Antonio que le echen ganas como dices tú y que vengan más seguido a Jalpich ya está ya dijo bueno muchísimas gracias un fan más que nos mira en Tucson Arizona ahí estamos ándale que les vaya bien ahí nos vemos pues señores viejillos o como ya estuvimos aquí un rato con estos señores del pájaro caído nos estamos viendo en un próximo video no 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 no